¿Qué pasa, famosos? Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Esta debe ser la primera vez que me toca una experiencia como esta. Villa Hexatlón, vengo a saludarlos, pero vengo a algo muy importante. Así que acompáñenme al centro de la Villa Hexatlón. Vamos a saludarlos. Yo considero un gran logro en mi vida poder representar a la selección de Estados Unidos contra la selección de México porque no cualquiera puede estar en mi posición. Somos miles y miles y miles de personas que aplicamos. Los que llegamos a Hexatlón solo somos 20 y yo poder representar la selección, que nomás somos 10, es un gran logro para mí y para mi carrera.